Hasta el día de hoy, hasta ahora no me llamó nadie para ir a la fiesta. Tampoco voy a ir sabiendo que mis compañeros me bancaron y la otra parte no, arrancó Centurión, en su descargo en Fox Sports. Y así siguió la charla. Te tiene que invitar alguien del cuerpo técnico. Creo que tengo que ir porque soy parte de esto, pero por otro lado, me dejaron entrenando en reserva y nadie vino a ver cómo estaba. Ahora salen a decir que tengo que estar para dar otra imagen. Cuando estuve en las malas nadie se acordó, y sigo estando en las malas. Estoy dolido por un montón de cosas. Y agregó, yo a mis compañeros los quiero mucho, son los que merecen esto. Pero un empujón cambió todo, un empujón, el chacho sale a decir que tiene que tomar medidas, que tiene que manejar un grupo y en el grupo pasaron muchas cosas. El único perjudicado soy yo. En vez de luego, Centurión denunció que sus compañeros de reserva fueron intimidados para que no se junten con él, estuve solo, fui a entrenar solo. Cuando invité a chicos de reserva a comer un asado, desde lo dirigencial, sin decirme las cosas a mí, hicieron llegar que si algún compañero se sentaba conmigo, lo despedían. ¿A vos te parece? ¿Con quién querés que hable? ¿Con quién querés que tenga relación? Los chicos de... Reserva me bancaron la cara de orto y hay que tener un poco más de respeto. Más tarde, Centurión apuntó contra... Sudet, por sus declaraciones, yo le mandé mensaje al chacho, me contestó todo bien, pero después me parece raro que... salga a hablar y diga que tenía que tomar decisiones y que no podía juzgar a las personas, que esto que lo otro. Quiera o no, chacho me terminó juzgado y me hizo mal. Y continuó, pedí para jugar en reserva y no me dejaron. Pensaron que me ayudaban y no me ayudaron en nada. Me ayudan que me dejen jugar. Hace cuatro semanas que no juego al fútbol, que no muevo las piernas 90 minutos. Además, Sudet habló del caso Centurión y Ricky le agradeció a los hinchas Blanco y la posible venta de Centurión. Centurión, solamente jugará en el exterior, no sería una rareza que la Copa Libertadores se la den a Boca, notición para... Boca, Fran Fabra vuelve a jugar después de 11 meses en vez del tema de la fiesta de Racing volvió a ser tópico y Centurión tiró, yo ni necesitaba que mis compañeros digan algo que yo tenía que ir. De la otra parte me extraña, tienen mi número, que vengan a hablarme en la cara, ché Ricky venís el domingo, eso nada más, si tienen mi número. ¿Quién es, Milito y técnico? Todos, Diego también. Diego fue uno de los que dijo varias cosas que no me dijo en la cara. Le tenía mucho respeto a él. Y cerró, a los chicos de reserva les terminaron diciendo que no tenían que juntarse conmigo, como si fuera un mal ejemplo. Si ya me bajaste a reserva, ¿qué más querés? Punto. Me fui a entrenar cuando jugaron con Tigre, me terminé casi cambiando con chicos de 12 años, ¿les parece que está bien? Yo no puedo cambiarme. Delante de chicos de 12, 13 años. La imperdible charla con Ruggeri Centurión tuvo un cruce imperdible con Ruggeri y recibió diferentes consejos del cabezón. En vez, no tengo sueño, tengo ganas de tomar algo. ¡Gracias! ¡Gracias!